Hablamos ahora de la campaña para conseguir que la paella tenga un emoticono en los móviles. Quieren explicar a través de las redes sociales las razones de por qué es necesario que se incluya este dibujo para los teléfonos. Ni hamburguesa, ni pizza, ni patatas fritas. ¿Quién presume de comer una cola de gamba rebojada? Aquí en España, según los promotores de la campaña, lo que más whatsappearíamos sería una paella. Problema, no está. Por eso el cómico Eugenia Lemayne ha viajado hasta California para convencer a Unicode, los expertos que deciden que emoticonos van en el móvil, que metan la paella. Estamos en un momento clave de toda esta aventura. En mi poder tengo el teléfono de uno de los fundadores de Unicode y le vamos a llamar. Quien decide los emojis es un consorcio formado por los directivos de Google, de Yahoo, de Twitter, de IBM. Respuesta de Unicode. Si queremos paella en nuestras pantallas de móvil, hay que demostrar lo mucho que la usaría el mundo. ¿Cómo? Utilizando masivamente el hashtag y la imagen de paella emoji en las redes sociales. ¿Paella? O paella. Paella. Aunque habrá que esperar para saber si al lado de los tallarines o el muslo de pollo, por fin aparece nuestra querida y mundialmente conocida paella. ¿Por qué?